Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Y yo solo sé que montaron En el ghetto y party Todo el mundo es big party Estamos flow, Rastafari Está perfecto ese party Mamito, estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le bajes Póngala de pego y de galli Este culo de tequila Se te nota los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate En mi caso ese remate Nos fuimos lowkey Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es Dancin' a D-Ghetto En a D-Ghetto Archi en D-Ghetto En a D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto En a D-Ghetto Archi en D-Ghetto En a D-Ghetto Barrio Siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto Y el mundo en la casa mía Dancin' a D-Ghetto En a D-Ghetto Archi en D-Ghetto En a D-Ghetto Dancin' a D-Ghetto En a D-Ghetto En a D-Ghetto Archi en D-Ghetto En a D-Ghetto Archi en D-Ghetto Archi en D-Ghetto Archi en D-Ghetto